Cada vez son más las pro-hermandades que buscan un hueco en la Semana Santa Cordobesa, hermandades que se sitúan en las vísperas fuera de días oficiales y que tienen una importante labor en las barriadas para acercar a la feligresía. La incorporación de hermandad y cofradía no toma parte a la hora de que una hermandad se constituya como tal. Eso es una decisión que viene de la diócesis, de la autoridad diócesana. Entonces nosotros lo único que hacemos es, una vez que la corporación es hermandad, si solicita su ingreso, acogerla dentro de lo que es la agrupación. ¿Cómo se llega a formar una hermandad? Una serie de tareas que el obispado impone a esa pro-hermandad o a esa asociación parroquial y que poco a poco va cubriendo y una vez que ya tiene cubierta, entonces se dictamina que pase a ser una hermandad. Ahí la agrupación no tiene nada, simplemente una vez que ya es hermandad, si solicita el ingreso, se acoge en ella. En muchas ocasiones la creación de estas cofradías acabarán solicitando su incorporación a la nómina oficial de cofradía que realiza en estación de penitencia a la mezquita catedral. Por ello rápidamente surge una cuestión, ¿hay espacio para todas? El tema del tiempo en la calle creo que no es el aspecto más importante en este caso. Hay hermandades que vienen de muy lejos y no hay ningún problema. Aquí lo realmente importante es que el día que estas hermandades se incorporen a la Semana Santa vengan para sumar, vengan ya con unos cortejos acordes a la Semana Santa de Córdoba, vengan con un patrimonio ya acorde a la Semana Santa de Córdoba y con un estilo acorde a la Semana Santa de Córdoba. Una vez que tengan esas condiciones, yo creo que es el momento de incorporarse. No hay que correr, hay que hacer las cosas bien, hay que crecer y una vez que ya hemos crecido, será el momento de dar el salto a la carrera oficial. En la actualidad, fuera de la nómina oficial de la Semana Santa de Córdoba, existen un total de nueve corporaciones. Las hermandades de la conversión, la presentación al pueblo y lágrimas, la prohermandad de la Quinta Angustia y las agrupaciones parroquiales de la salud de Puerta Nueva, la O, el traslado del sepulcro y la bondad. Para todas ellas, su intención sería entrar a medio y largo plazo en la carrera oficial de Córdoba.